Yo sé de los nacimientos en la tierra, viva carne, cuando el viento evoca sus principios encima de las montañas quietas. Yo he lavado mis ojos con sangre frente a una ausencia que duele. Quebré la noche en un cuarto y bebí lentamente la vida hasta seguir. Yo viví el infierno desnuda, mis palmas desnutridas y el torso cosido por gusanos. Lavé mis manos en sal y rocé mis dedos en los labios lacerados. Saboreé cada herida en el picor y grité debajo de las camas. Sé esconderme del miedo cuando el cielo se despedaza y cruje como maldición sobre la tierra. Odiar hasta los huesos. Lastimar los embriones que sofocan el infierno. Humedecer cada hora con el agua que destila la quemadura del cuerpo. coseché la leche de mi pecho para las crías. Y puse a sus pies mi corazón materno. Hice la cita con los gustos. Acaricé el sabor del descanso bajo la sonrisa. La noche besó mi vientre húmedo. Mi refugio entre las piernas. Pero la vida confunde como la bendición de Dios. Acuna ahora mis manos como burla la aparición de un sentimiento que había perdido. Ahora que los auces han crecido sobre mis lágrimas. Ahora que siento el calor de la muerte. María Antonia Segarra. Bendición. Bendición.